Este colegio, ahí vemos Centro Educativo Pontón, es la parte este de la ciudad de La Vega, Pontón, creado básicamente en su historia como un pequeño barrio de La Vega y se ha extendido. Es parte de la ciudad. Es parte de la ciudad y ha crecido enormemente. Hay una serie de infraestructuras que se están llevando a cabo en ese lugar y Pontón, en la parte este de La Vega, justamente es una demostración de desarrollo como barrio dentro de lo que es el contexto de la ciudad de La Vega. Mencionar que los terrenos en que está esa escuela fueron donados por José María de la Mota, Coccolo, es bueno decirlo, se desprendió de parte de su finca y se previó su expansión porque recientemente el colegio fue expandido, la escuela funciona ahí, tenía apenas hace unos años... Ahí está el jurado, perdón, César. Ahí está el jurado, para que vean los televidentes. Los que amigos televidentes vean, esta es la tarima oficial del Ministerio de Educación de la República Dominicana, del Distrito Escolar 0506, que es La Vega, ¿verdad? Y las autoridades crean este jurado deliberador, el cual va anotando el término de vestimenta, originalidad, sincronización a los movimientos. Lo que tiene que ver con el traje también, cuán creativo es, cuán alegórico es, cuál es la rutina, cómo están ellos, lo que dice César, la sincronización. Exactamente. Qué elementos creativos introducen a esa rutina bailable, inclusive la misma música, porque cada institución trae su propia música, cómo suena, qué hacen, cómo destinan, cómo marchan. Y yo nunca fui un buen marchador, a mí siempre me ponían y me sacaban el caballo, siempre graciado también. Exacto. Sí. Mira, aquí están haciendo la rutina, que era casi frente a nosotros. Así es. Con un juego de banderas, están corriendo en círculos, recorriendo, hay banderas azules, o sea, hay banderas dominicanas, pero hay banderas blancas totalmente, azules totalmente y rojas totalmente, que son, fíjate, la rutina es que tú das vuelta y vuelta hasta que se mezclan y producen la bandera dominicana. Entiendo yo que esa es la simbología que ellos en su rutina, pues están dando a entender a los que estamos viendo aquí. Hay que decir, Roberto, yo estoy impresionado con la cantidad de personas que hay aquí. Aquí hay cientos, miles de personas en estos momentos, a simple vista. Sí, miles de personas. Definitivamente, en los últimos años, este desfile estudiantil ha concitado la atención de los veganos que se preparan para el 27 de febrero. No solamente ver, disfrutar de todo lo que preparan cada una de las instituciones escolares que participan, sino también de una forma de nosotros, desde las gradas, rendir ese tributo a nuestros padres de la patria, a través de estos colores y a través de este montaje que hace cada institución escolar a propósito de nuestro Día de la Independencia. Eso no se lo olvidan nunca a estos niños. Cuando tú despidas aquí, tú te sientes ser protagonista de estas celebraciones, y tú te integras y recuerdas para toda la vida que tú llevaste una bandera, tocaste un frito, todo lo que fuese. A mí me suena, Roberto, así que estoy por decirte, este redoblante y este sonido del tambor mayor, como que son latidos del corazón de los dominicanos, latiendo hoy al unísono, contentos y felices de ser dominicanos. Porque Dios nos ha legado, y los padres de la patria, es un país que está bendecido por Dios. Tú sabes que se me olvidó comentar que aparte de la bandera... Perdón, antes de entrar, este es el centro educativo Padre de la Marche. El Padre de la Marche, el sacerdote. No sé si tú sabes que el Padre de la Marche fue candidato a la presidencia.